Ya, ya se va, ay, ya se va, ay, ya se va, es un colaborativo y yo adoro, adoro, adoro a mis amigas de YouTube. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Para los que no me conocen, que sé que son muchos porque han venido llegando, Yo soy Citlary y estoy súper contenta de poder estar una semana más con ustedes. Y en este video, como ya vieron en el título aquí abajito, traigo una de las ideas para San Valentín. Ya viene esta época súper chévere. Aquí en Colombia no celebramos San Valentín, sino el Día del Amor y la Amistad. Y todavía estamos lejos para eso, pero yo sí siempre lo celebro y aprovecho la oportunidad como para disfrutar ese día con mi esposo y bueno, con mis amigos más cercanos y hacerles un detallito. Este video es súper especial porque lo estoy haciendo en colaboración con unas grandes amigas, con unas grandes amigas que he venido consiguiendo en este mundo de YouTube alrededor del mundo. Tengo amigas en República Dominicana, en Canadá, en Honduras, en México, en fin. Yo les voy a dejar los enlaces de sus canales aquí abajita en la cajita de información para que por favor ustedes vayan ya y se suscriban y vean todos sus videos y en especial este video del colaborativo de San Valentín. Todas tienen unas ideas hermosísimas para que si ustedes no saben cómo peinarse o cómo maquillarse o cómo vestirse o qué otra cosa regalar o bueno, aquí les tengo todas las ideas y las soluciones a los problemas de San Valentín. Con estos videos ustedes van a quedar encantados. Entonces por favor no olviden ir a sus canales y suscribirse. En este video lo que voy a hacer es adecuar un pequeño espacio de mi casa para tener un detallito con mi esposo y que él tenga un detallito conmigo durante los primeros 14 días del mes de febrero y bueno, el día 14 de febrero vamos a destapar ese regalito y vamos a estar súper contentos. Estos van a ser un par de buzoncitos y voy a dejar un par de materiales al lado de ellos para que él pueda hacerme las cartitas y yo pueda hacerle notitas también y cómo decorar esos regalitos que quiero dejar. Entonces yo espero que este video les guste y vamos a comenzar. Y bueno, de materiales vamos a utilizar como siempre cosas recicladas y vamos a necesitar una caja de cereal, dos botones, pegante, tijeras, regla, elementos decorativos, dos tubos de cartón, un cúter y silicón caliente. Vamos a empezar por desarmar nuestra caja de cereal y de aquí vamos a sacar nuestros dos buzones. Yo voy a buscar la parte por donde viene pegada la caja y por ese lado es que voy a cortar. Voy a utilizar todos y cada uno de los dobleces que trae la caja y hasta la pestaña, ¿la ven? Ahora ya con mi caja abierta voy a proceder a quitarle las orillitas como las orejitas y las voy a guardar porque más adelante las vamos a necesitar. Así es como me queda mi caja y con la regla me voy a ayudar para tomar la medida y voy a dividir mi caja a la mitad, a lo largo y mi mitad es 16,5 entonces me van a quedar así de ese ancho. Ahora voy a cortarla con el cúter y me van a quedar dos tiras. Así es como me queda mi tira y ahora ven, la caja tiene varios dobleces y yo me voy a utilizar todos esos dobleces para que mi buzón sea mucho más fácil de hacer. Aquí está la parte por donde viene mi partida la caja y esta es la parte que vamos a utilizar para formar el arco del buzón. ¿Ven? Esa pestaña también la vamos a utilizar. Voy a empezar a doblar suavemente hacia la parte del centro la parte de la pestaña, no sé, lo pueden hacer mejor como se está viendo en el video para que me entiendan mucho mejor, no nos enredemos con esto y ahora sí voy a doblar bien bien la pestaña y la voy a fijar y bueno, ya teniendo medido donde la voy a pegar, miren si ven, se forma el arco para que tengamos un buzón. Como yo no quiero que la parte de adentro de mi buzón se vea fea sino quiero que se vea bastante prolija y bonita voy a pegar este papel kraft y me voy a ayudar con este pegantito en barra voy a poner mucho mucho pegante para que quede todo muy bien fijo le voy a pasar varias veces la mano y ahora voy a cortar los excesos de papel así es como nos quedan ya forradas voy a volver a repasar el doblez de la pestaña voy a doblar hacia adentro y ahora sí vamos a pegar el papel kraft hacia adentro y la parte cruda del cartón hacia la parte de afuera yo no la voy a pintar, a mí me parece que así se ve preciosa y la voy a dejar así, en crudo ahora voy a dibujar las caritas de las partes de la tapa sobre otra parte de cartón y las voy a recortar ven que a la parte de abajo dejé como una pestañita como un espacio en blanco este lo voy a dejar porque será la pestaña de donde pegaremos nuestro buzón voy a pasar la punta de las tijeras con la ayuda de la regla para que sea mucho más fácil doblar esta pestaña y ahora al igual que el resto del buzón voy a forrarlas con papel kraft para que se vea precioso las recorto y debo tener así estas piezas dos tapitas y el buzón voy a proceder a pegar la tapita de la parte de atrás de mi buzón y voy a dejar la parte del papel kraft hacia adentro y la del cartón hacia afuera si a ti te queda un poquito de sobrante en la tapa no importa pon la tapa dale la vuelta al buzón y con la ayuda del lápiz dibuja el contorno de lo que te está sobrando y recorte así como ves en el video perfecto a la medida ahora voy a poner silicón en la parte de abajo de la pestaña y en el rededor del resto del buzón para poder pegarla y que quede super fija muy bien y ahora si vamos a la parte más divertida y vamos a decorar yo voy a decorar con dos globitos aeroestáticos pero tú puedes decorar como más te guste no sé, con solo corazoncitos o solo la inicial bueno esta es mi elección de decoración tú decides cómo decorar los tuyos si haces alguna de estas ideas si haces esta idea para tu hogar me encantaría que compartas esta idea en nuestro facebook te voy a dejar el link en la cajita de información y bueno así es como queda mi globito y ahora en este papel azul voy a dibujar unas nubecitas que voy a recortar y voy a pegar como para darle un aire distinto a mis globos los voy a ir pegando y voy a recortar las orillas que me sobren o el contorno de la figura como ustedes prefieran y voy a utilizar estos dos marcadores para ayudarme con la decoración voy a utilizar estos stickers si ustedes no los tienen pueden hacer las letras en foamy o en lo que ustedes quieran voy a repasar el dibujito que ya había hecho y este decidí cortarle un corazón en foamy y me parece que se ve mucho más bonito le di un toque muy diferente lo pegamos y voy a empezar a repasar con el sharpie todas las linecitas y a hacer el dibujito que ya había hecho voy a ponerle unos puntitos unos corazoncitos y bueno ustedes decoran a su gusto así me quedaron y me parece que se ven preciosas estoy quitando el exceso del lápiz para que se vea mucho más limpio nuestro trabajo y ahora sí vamos a pasar a pegar la tapita decorada igual vamos a poner silicón en la parte de la pestaña vamos a pegar y vamos a hacer un poco de presión para que quede bien fijo para sellarla para taparla porque no queremos que nuestra pareja vea los regalitos vamos a poner este botón y voy a hacer como una especie de arito con esta liguita o con esta cinta que es reciclada venía en una etiqueta de la ropa le voy a hacer un nudito y la voy a cortar a la medida para que cuando yo cierre la tapa quede bien selladita y no se vea nada de lo que hay adentro así es como nos queda y abre y cierra y el detalle del botón es precioso así se ven nuestros dos buzones y bueno ahora hay que ponerles algo para que se puedan parar vamos a ponerles una base y para eso son los dos rollos de cartón que dijimos en la lista de los materiales yo tengo uno pequeñito y uno un poco más largo y voy a poner silicón por todo el contorno por toda la boquita de una de las partes del tubo y la voy a fijar al buzón ahora con las orejitas que les pedí que guardáramos vamos a utilizar dos de ellas y vamos a hacer las banderitas del buzón yo las estoy haciendo así pero tú puedes hacerlas de la manera que más te guste puedes hacer los corazones y en fin tú decides cómo hacer así nos quedan y yo corté dos corazoncitos en foamy rojo escarchados a mí este foamy me parece precioso y los voy a pegar con una gotita de silicona para que no se muevan de ahí ahora con la ayuda del Sharpie voy a darles un par de detallitos para que se vean mucho más bonitos y los voy a pegar a uno de los costados de mi buzón tú decides cómo los pegas y en dónde los pegas ahora vamos a utilizar la otra parte del cartón de la caja y esta hojita te la voy a dejar en el Facebook para que la puedas descargar si así deseas son las instrucciones del uso del buzón y lo que vamos a hacer durante los 14 días entonces tú decides si la pegas o no y yo la pegué al cartón y le estoy cortando las orillas se las estoy redondeando tú decides cómo hacerlo y así es como nos queda vamos a seguir utilizando la caja y voy a hacer esta L que será el soporte de mis instrucciones de uso voy a poner silicón y la voy a pegar así es como nos queda nuestro letrerito de instrucciones de uso y a mí me parece que se ve precioso ahora sí vamos a adecuar el lugar y yo tengo esta mesita que es donde pongo siempre mi mini componente y voy a empezar por poner este papel rojo como para darle un toque más San Valentín y este cuadrito de tela que tengo por ahí y ahora sí voy a empezar a ubicar mis buzones y voy a decorar con estos pompones de papel que si no han visto el tutorial también se los voy a dejar en la cajita de información para que ustedes vayan y hagan los suyos y puedan decorar así de lindo como se ve en el video voy a poner las instrucciones de uso y como él tiene su flechita hacia el otro lado voy a poner todas las cosas con las que quiero que decoremos y voy a poner estos sellitos que ustedes ya los vieron en un video y van como muy acorde porque son corazoncitos y cositas románticas entonces va a estar perfecto para decorar en San Valentín también voy a poner marcadores de colores algunos papelitos y si tú quieres puedes hacer mini sobres para que pongas también y sea todo un poco más bello un poco más bello y si tú quieres y si tú quieres y si tú quieres ¡Suscríbete! Y si no, pues la pueden hacer a mano o pueden inventarse otra cosita No olviden que tenemos Facebook, vuelvo y les repito, tengo Facebook Y si no se han suscrito, no olviden suscribirse aquí abajito y dejarme todos sus comentarios y sus deditos arriba Yo soy Citlaly y espero poder verme con ustedes la próxima semana con una nueva idea para San Valentín Entonces conmigo será hasta la próxima ¡Adiós!